Les doy gracias a todo el equipo de negociación por la gestión que hacen, por preocuparse por cada una de las personas que tienen a cargo y por obtener los grandes beneficios que nos dan a nosotros como ustedes como sus clientes y ustedes son la cara de nosotros ante los bancos y la verdad estoy muy agradecida porque gracias a ustedes pude obtener el descuento que tuve con el banco. Bueno, este mensaje es para el área de negociación, realmente estoy muy agradecida con ustedes ya que si lo hubiera hecho por mí o por mí misma no creo que hubiera logrado ese descuento que ustedes me ayudaron a conseguir a través de las negociaciones que hicieron con todos los bancos con los que tenía deuda, así que los felicito por la labor que están haciendo y espero no volver a contar con ustedes, pero bueno, gracias. Bueno, yo quiero expresar mi más grande agradecimiento a las personas que negociaron mi deuda porque permitieron que yo saliera de este problema tan grande y entonces estos funcionarios permitieron que yo hoy esté fuera y libre de deudas. Les agradezco inmensamente. Negociadores de Resuelve tu Deuda. Gracias. Muchas gracias.